Semana de aniversario de nuestra escuela y hoy es el último día de las alianzas. Celebremos juntos esta jornada. Con mucho color, entusiasmo y una gran participación de toda la comunidad educativa, el jueves 26 de octubre nuestra escuela vivió su último día de alianzas, actividad enmarcada en las celebraciones del 15º aniversario institucional y que comenzó temprano con una comparsa que recorrió las principales calles de Litueche, donde los rojos representan a Coco y los amarillos a Toy Story, derrocharon y contagiaron a Alegría. Las delegadas de cada alianza nos contaron sobre su preparación durante la semana. Esta semana pasamos por diferentes cursos pidiendo su cooperación y apoyo a la alianza. También estábamos motivando a los niños para que participaran en las actividades y el día de hoy se disfrazaran para la comparsa y la hemos pasado muy bien porque sentimos que tenemos el apoyo de muchos niños. Primero vimos el tema de pasar por sala y ver quiénes querían participar. Nos fuimos preparando de a poquito. Las profesoras también ayudaron mucho, bastante ayudaron a las profesoras. Las profesoras, un 7, se preocuparon el tema del disfraz reciclado y esas cosas. Ya de vuelta a la escuela, divertidas actividades y competencias se tomaron el resto de la jornada, enfrentando a estudiantes de todos los niveles, pero más importante aún, marcando un ambiente de sana convivencia. Alumnos nos comentaron qué fue lo que más les gustó de la celebración. Ha sido una semana estresante un poco porque soy encargada de varias cosas, pero cuando empiezan a salir bien las pruebas es como mucho alivio la verdad. Y ha sido una semana muy entretenida, muy bonita. Muy bien, además me han gustado mucho estos días. Lo que más me ha gustado es los disfraces. Bien, me han gustado mucho las actividades que han habido esta semana. Apoderados también se motivaron con asistir a esta festiva actividad, disfrutando cada momento junto a sus hijos. Porque es una instancia muy linda para acompañar a nuestros hijos y disfrutar de este momento que es único y queda en el recuerdo de ellos para siempre. Porque nosotras como mamá tenemos que apoyar a todos nuestros hijos. Por eso, porque es entretenido, porque los niños necesitan que los papás ayuden y necesitan que uno esté siempre presente para ellos. Por su parte, nuestro director se refirió a la preparación de la escuela para esta celebración y envió un mensaje a la comunidad. La escuela se preparó ya hace bastante tiempo con las actividades, con una comisión organizadora que preparó la actividad para el día de ayer, el día de ayer también, en donde la idea es que todos los estudiantes participen celebrando un nuevo aniversario de la escuela. También agradecer también a toda la comunidad, también enviarle un afectuoso saludo a los apoderados y principalmente a los estudiantes, a los profesores que son los que están día a día acá en la escuela. Felicitamos a la Alianza Roja por haber triunfado en estas celebraciones, pero también reconocemos a la Alianza Amarilla por su excelente desempeño, porque independientemente del resultado, lo importante ha sido compartir y vivir una gran semana como comunidad educativa, reconociendo que nuestra querida escuela cardenal Raúl Silva Enríquez sigue construyendo su historia, entregando aprendizajes, conocimientos y valores a los niños de Lituache. Aquí finaliza esta nota del último día de las alianzas. Felicidades por su aniversario a nuestra escuela y su gente.